Castilla y León tiene mucho que proponer en la conferencia de presidentes que se celebrará el próximo 17 de enero en Madrid. Por eso el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se ha reunido con patronal y sindicatos para decidir qué asuntos se trasladarán a dicho encuentro. El modelo de financiación autonómica será uno de los principales. Estamos todos de acuerdo en la insuficiencia de este modelo y particularmente en todo lo que tiene que ver con la financiación de unos servicios públicos, que en Castilla y León son servicios de calidad, pero que tienen una financiación insuficiente desde el punto de vista del propio modelo de financiación, que se ha mostrado insuficiente durante el peor momento de la crisis y que también en el momento actual también está mostrando que los ingresos a cuenta previstos pues no llegan ni a financiar el coste de los servicios fundamentales en temas como la sanidad, la educación o los servicios sociales. La cuestión demográfica en nuestra comunidad también se pondrá sobre la mesa. Y aquí yo creo que todos coincidimos en la necesidad de plantear y solicitar una estrategia nacional en temas de población. Ya no solamente somos ocho las comunidades autónomas que tenemos este gran problema de despoblación dentro de España, sino que el conjunto de España pues está viviendo ya con los datos últimos del INE, pues serios problemas de evolución de la población y con reducción también de las tasas de natalidad y es un problema que compartimos con la Unión Europea. La necesidad de un gran acuerdo industrial a nivel nacional, la reflexión sobre políticas de empleo y el desafío del sector del carbón complementarán junto a la reforma de la PAC el área económico-laboral. Y finalmente somos conscientes que en el escenario de esta legislatura pues iniciará todo el proceso de reforma de la PAC y por tanto es muy importante que se defienda la posición de Castilla y León y la posición del mundo rural de España ante el escenario de la reforma de la PAC y la nueva PAC en el horizonte del año 2020. La urgencia en el desarrollo de infraestructuras como la Autovía del Duero o el trazado León Valladolid se añade a las peticiones que el presidente de la Junta expondrá en la conferencia de presidentes.